No sé por dónde entré y por dónde no he entrado, así que voy a explorar un poco al azar. Veamos el agujero este. Me mola el cambio de la música. Por aquí he venido... Espérate, por aquí no será lo de los cangrejos, ¿verdad? Es lo de los cangrejos. Vale, lo de los cangrejos deformes. No hemos visto nada, vámonos. Tendré que mirar lo del diente. A lo mejor si le hago lo del diente también me da otra pieza. Probablemente. Tal que me gustaría saber a mí. ¡Eh! Lo he visto desde abajo. Esa cosa que he intentado esquivar antes, lo que le sale del chorro de agua, sin chorro, la tuerca, el tornillo que le sale de aquí del agujero este, creo que me puedo subir encima. ¿Vas a lanzarlo ya o...? A ver, quiero subirme encima con todo el tiempo posible. Ahora... ¡Agárrense! ¡Ajá! Me conozco mis plataformas. Vale. No me gusta esto... ¡Ah! ¡Mira qué bien! Vale, ahora intentaré hacer lo del... Me faltan 10 notas musicales. El... el totem este que estaba dentro del diente. No recuerdo cuándo ha dicho lo del diente, pero... pero habrá que investigarlo. Oye, ¿tú qué has dicho del diente? ¿Has dicho algo? He intentado pegarle, pero no ha funcionado antes. Ah, espérate, estas plataformas tienen que estar por algo. Tienen que estar para tirar... ¿Así? ¿Así? Sí, ¿no? Ha sonado antes cuando le da el diente, yo creo, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! Este diente no... no me... ya no me duele. Sí, pero... Era el diente de oro, era el falso. Si suponemos que... ¡Uh! Perfecto. Si suponemos que los otros eran naturales... A ver, entonces, en el otro diente puede haber otra cosa. Porque, vamos... La simetría de esto es abrumadora. Además, me pone otra plataforma postica. A ver... A lo mejor hay otro U-U-Kan-Bongan de estos. Que viene a punto... Dispara... Ahí a tope. ¡Ay! Me... ¡Uh! No sé lo que me ha dicho, pero seguro que era interesantísimo. Mientras tanto, voy a hacerle caso cogiendo la pieza y pasando de su culo. Vale. Al pez este ya le hemos solucionado la vida. Como no quiera que le pongamos ya un piso en el centro, no sé qué más nos quiere pedir. ¡Uh! Botón equivocado. Botón equivocado otra vez. Pero aún así me faltan... ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Cuatro cosas por hacer? No, tres. Me faltan tres. ¿Sabéis, alguien? La pieza que te dan... Por rescatar a los cinco... Jinjos... ¿Cuenta para ese total? Ahí está. Vale, este tío no está. ¿Por qué cuántos Jinjos tengo? Me falta uno. El azul. Puto Jinjo azul. A saber dónde está. Creo que por ahí arriba no sé si he subido. Sí, seguramente haya subido. Al principio lo de la cara de Gruntilda. ¿Cómo? Pero eso está fuera en el mundo. Lo de los ojos está fuera en el mundo. Aquí arriba subí. Y luego conseguí caer a otro sitio que no sé si vale para algo. Los cinco Jinjos cuentan, creemos. Vale, perfecto. Eso espero. Lo que me ha costado antes hacer esto y ahora lo he hecho a la primera. Por aquí hay algo más, algo interesante. No. Voy a mirar por todos los agujeros estos que no sé yo. Y ahora estoy consiguiendo caras del... Los tótenes... Creo que aquí había un tótem también. Tendré que mirar todos los agujeros que vea, imagino. Los tótenes estos los estoy consiguiendo aquí a Tutiplen, pero no hay ninguna transformación nueva desde hace un par de niveles. Por ese agujero del lado creo que no he entrado. Voy a probar. Eh, hay un tótem ahí todo descarado. De hecho, hay una sección de plataformeo con diez notas musicales, seguramente si no me equivoco, que no he explorado. Vale, estaba a simple vista. Ahora iré. Quiero mirar este agujero ya que estoy. No se quede a medio. Uh, aquí hay algo. Vale, no, aquí hay algo sin duda. Vale, bien. Ya decía yo que faltaba aquí alguna zona o algo porque no hay suficientes. ¿Es posible? No, corre. Corre a la superficie, corre a la superficie, corre a la superficie. Que esto era largo. Cámara. ¿Cómo decías que te ponías marcha? O sea, me encanta. En el tutorial te dicen LB y RB pone la cámara detrás. Sí. Cuando le apetece. Porque en la gran mayoría del juego, en el 80% del juego, la cámara está fija y me manda a la mierda. Vale. El juego es largo. ¿Cuántos niveles son? ¿Alguien sabe cuántos niveles son? Creo que son... Me parece, tengo entendido que son nueve, ¿no? Porque hay 900... Me parece que son 900 piezas de esto. Ah, antes intenté llegar subiéndome a la cola y no podía porque... Uh, cuidado. Porque estaba demasiado bajo, pero ahora ha subido el pez. Ah, interesante. Aún así. Me voy a marear. Bájate. Creo que son nueve niveles. ¿Alguien me lo puede confirmar? Creo que son 900... Notas musicales en total. Cuidado. Vale. Otra pieza gratis. ¿Y solo me queda lo de los Jinjos entonces? ¿Me voy a terminar el nivel? Increíble, ¿no? ¿Lo puedo creer? Pensaba que iba a ser... Pensaba que me faltaba mucho más. Vamos. ¿Dónde está el último Jinjo? Y a ver... No intento estirarme que está feo. Bueno, si no va el live stream yo no puedo hacer nada. A ver... Nada más de lo que... Vale, has encontrado las 100 notas. Eso me gusta, pero me falta un Jinjo... Un Jinjo... Y una pieza de vida. ¿Dónde se supone que tengo que buscar? ¿Dónde se supone que tengo que buscar? O algo, no sé. Son nueve niveles. Vale, perfecto. A lo mejor está al principio. A lo mejor está al principio. No, había... El amarillo estaba al principio. Y era una zona pequeña. No creo que... No creo que haya... Tantos ahí. Voy a explorar por aquí abajo, que no sé si he explorado todo. Voy a la superficie, eh. Lo malo es que siempre pierdo la cuenta de cuántos agujeros hay y por cuáles he entrado y por cuáles no. Entonces bajo el agua... Ese... Ese he entrado... A ver, espérate. Si aquí a la derecha... Hostia, no sé por qué agujero entra y por cuál no. Voy a probar este mismo. Por delante del tiburón. Ah, ahora miro. ¿El tubo con huevos? Por aquí he entrado antes... ¡Ah, no! ¡Mira el puto Jinjo! ¿Qué haces aquí? ¡Joder! No te muevas. Estate quieto. ¡Para! ¡Ahora! ¡Esa cabrón que me deja la pieza en el suelo! Podrían darme automáticamente... ¡Bien! Vale. Eso está terminado. ¿Pero dónde está...? Voy a salir a por aire. ¿Dónde estará lo otro? La... No, la invulnerabilidad está conseguida ya. El poder está conseguida desde hace un rato. Me falta nada más... Si no me falta ningún token, que es posible... Me falta una pieza de vida. Una pieza de... De panal. De estos. ¿Qué puntería tengo para entrar? Voy a pasar... Me las piezas de panas son un poco bastante optativos. Tal vez me los... ¡Joder! Creo que se ha caído. Un momento. Por sopotosiento a vez. Por sopotosiento a vez. Eh... Eso. Me falta... Me falta nada más que un... Estoy... Planteándome si pasar de... Ostia, espérate. Aire. Lo primero es el aire. Si pasar de encontrar la pieza esa. Pero es que completaría un cacho más de vida. Y me interesa. Estoy planteándome si pasar de la vida. Y pasar al siguiente nivel. O seguir aquí colimeando. Creo que por aquí es por donde estaba la pieza del... Corazón. La pieza de... Del puzzle. Y... Efectivamente. Vale. He perdido un tiempo semivalioso. Voy a volver a... A lo mejor está en el principio. Voy a volver al principio. No. Un momento. Pero una... Una de esas piezas no estaba al principio de verdad. Y la cogimos ya. Yo recuerdo recular como un tonto para coger esa pieza. Voy a mirar los marcadores de la partida. Algo falla. Una de dos. No. Una de dos. No cogí una al principio. ¿No os acordáis el otro día que cogí una? ¿Qué es lo que cogí? No. Se sale por delante del tubo. Bueno. Sé cómo se sale. Lo que no sé... Es la pieza de vida donde está. Me acuerdo que al principio había una, pero la cogí. ¿Era una pieza de vida? ¿Qué era? ¿Qué es lo que cogí? Estoy seguro que era una pieza de vida. Estoy casi seguro. Por aquí arriba no podré ir a ningún otro lado, ¿verdad? Ahí no hay nada. Ahí no parece haber nada. Por ahí está cerrado. Por ahí hay un salto. Por ahí no está cerrado en absoluto. Por ahí no, pero por ahí ya he ido. Voy a mirar al principio del mapa. Si no está al principio del mapa me salgo del nivel. Lo miraré en alguna guía o algo solo por saber dónde mierdas está y volveré otro día por ella porque... Pues no tengo ni repajolera. A ver cámara, me gustaría ver. Gracias. Por aquí no habrá ningún otro agujero o alguna cosa que no haya visto, ¿eh? A ver. A ver, ahora que sé que se pueden matar a los bichos. Fuera. Me he emocionado un poco. Lo he hecho demasiado pronto. No sabía que tenía menos vida de la máxima. No te he llegado a matar. No, no te he llegado a matar. Dame tu vida. Vale. Yo salté por aquí. Y salté por aquí. Y salté por aquí. Y aquí había algo. ¿A qué había algo y lo cogí? ¿Qué había aquí y por qué? Me voy a dar una vuelta por aquí arriba solo para comprobarlo. Pero yo estoy seguro que ahí había algo y me metí ahí a posta para coger algo. Y pensaba que era una de esta bebida. Pues el juego me pone que tengo nada más que una de dos. Vamos. Ah, era un token. Eso sí que es posible. Vale. Entonces la otra ya la buscaré en otro momento, oye. La otra pieza del panel. No la he conseguido encontrar, oye. Se me ha escapado por ahora y voy a ir corriendo que andar este tontos. Y hay que ir por arriba, así que no digo nada. Vamos para arriba otra vez. Ya, era un token. Sí, es cierto. Era un token. Ha pasado una semana y no me acuerdo ni de lo que he comido, así que vamos bien. Vale, fuera de esta partida. Voy a pasar a la siguiente, oye. Tengo todas las cosas importantes. Estaría bien tener un cacho más de vida, pero en la siguiente partida será. Esto se ha reiniciado. Los botones estos. No, tienen pinta de estar... Eso de ahí se ha abierto. Voy a mirar de qué va. La mina no sé si me va a dejar. Este juego creo que lo abrí el otro día dándole un botón, así que podemos ver qué hay. Por Mirar. Por Mirar. Por Mirar. Por Mirar. ¡Gracias!